El próximo martes 27 de junio vamos a abordar en un nuevo programa de Rojo y Negro Televisión dedicado a la revista de libre pensamiento los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en Barcelona en mayo de 1937. Bajo el lema Enseñanzas vivas de mayo de 1937 analizaremos qué sucedió, por qué sucedió, qué provocó los sangrientos enfrentamientos entre las personas y organizaciones sindicales y políticas dentro del bando republicano de la guerra civil española, cuáles fueron sus protagonistas, qué consecuencias tuvieron estos sucesos para la revolución social iniciada el 19 de julio del 36, qué acarrearon para el movimiento libertario en ese momento histórico y posteriormente, qué supusieron en el exilio y cuáles son las enseñanzas que podemos obtener y utilizar en nuestros días de todo aquello. No te pierdas este nuevo programa en el Canal 33 de Madrid, en La Mosca TV de Barcelona y en nuestra web rojoinegrotelevisión.org. El martes 27 de junio a las 21 horas, te esperamos.